Esta es la información desde Lima, Perú en el día sesenta y ocho de la cuarentena. El presidente Martín Vizcarra en su conferencia de hoy anunció la extensión del estado de emergencia en el país hasta el treinta de junio y el toque de queda que será desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana. Todo esto desde el lunes veinticinco de mayo. Además anunció que publicará un decreto con nuevas medidas para una nueva convivencia social. Queremos informar que la cifra de contagios subió a ciento once mil seiscientos noventa y ocho, siete mil quinientos cuarenta y cinco, se encuentran hospitalizados y novecientos un pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Además anunció el retorno del fútbol peruano tras los requerimientos de la Federación Peruana de Fútbol. Se iniciarán con entrenamientos siguiendo el protocolo de seguridad presentado y posteriormente se retomará la competencia oficial. Esta es la información desde Lima, Perú para Lado Rec.